La opción, la opción, la opción. La opción. Seguimos aquí en la opción de la mañana, 7.34 minutos. Gracias por estar con nosotros. Decíamos que en esta sección iniciamos las entrevistas. En el caso que nos ocupa, tenemos en línea al doctor Bautista Rojas Gómez, ex ministro de Salud Pública y también miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo. Buenos días, doctor Bautista Rojas Gómez. Buenos días, Lía, Johnny, Patricia. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo está usted? A usted nosotros le decimos bauta. Así es. El pueblo lo conoce como bauta. El bauta. Doctor, no lo voy a hacer público, pero me hicieron una anécdota suya cuando estaba en Medio Ambiente, donde usted tomó una medida administrativa muy fuerte, que llegó a la salta sintetización. No lo voy a decir público, pero me satisfizo la persona que me hizo el cuento y me dijo, ese cuento es una realidad. Y lo felicito, porque no voy a decir público qué fue, pero lo felicito porque creo que los funcionarios tienen que actuar así cuando les toca, con cierta responsabilidad. Ya usted sabe de lo que le estoy hablando, pero no lo vamos a hacer público porque esa no es la idea. Pero quería que usted supiera que yo lo sé y que tengo de esa actitud suya muy buen referente. Gracias, gracias, Diego. A propósito de exfuncionariato, yo quiero aprovechar antes que todo, porque yo estuve tanto como reportero, como opinionista de otros medios de comunicación, en otros programas de televisión, con la oportunidad de darle seguimiento a usted en el caso que manejó con el cólera. Y lo hemos puesto aquí como ejemplo. Entonces, usted era ministro de Salud Pública en aquella ocasión hace 10 años exactamente. Sí. Fue en enero del año 2010. Y me pareció que junto con el Colegio Médico Dominicano, usted llamó al Colegio Médico Dominicano, no lo integró, e hizo un trabajo excepcional que se estaba hablando de que el cólera se iba a expandir y ustedes, afortunadamente, como funcionarios, lograron contener esa enfermedad. ¿Cómo lo hicieron y qué recomendaciones ustedes harían a las autoridades de salud actuales para esos fines? Mira, Elía, lo que más me preocupa a mí es la situación actual de salud. Sí. Y ustedes lo están viviendo todos los días, cada vez que se reporta algo. Ajá. Cuando se hacen más de 2.000 pruebas, aparecen los infectados. Sí. Y entre tanto, el secreto de eso es tú buscar afeitados, buscar gente infectada. Sí. ¿Y cómo? La cadena, ¿verdad? Sí, como más del 80% de los pacientes infectados no tienen síntomas, la única manera de detectarlo es con la prueba. Sí. Entonces, una vez tú detectas el infectado, tú rompes la cadena de transmisión. Sí. Entonces, por eso hemos insistido en el primer momento. Número uno, pruebas masivas, gratuitas y en todo el territorio nacional. Número dos, que es otro caso que me preocupa mucho. Sí. Un operativo en San Francisco de Macorís, un operativo en Puerto Plata, preparar un operativo en el Distrito Nacional de Gran Santo Domingo. Este no es un tema de operativo, este es un tema de trabajar día a día con la comunidad. Tú designar, ya tú tienes a dos meses y tanto, casi tres meses que llevamos del primer caso. Entonces, debiéramos tener en todas las sesiones y parajes, en todos los barrios, un comité de salud, un comité de vigilancia del COVID-19, que reporte todos los días al municipio, a la mesa de salud del municipio. Que ya a las siete de la mañana, el comunitario sepa a quién amaneció con fiebre, a quién le duele la cabeza y a quién hay que hacerle pruebas en cada paraje, sección, barrio del municipio. Si nosotros, no es solamente el colegio médico, es la sociedad en su conjunto. Este es un tema que no es verdad que el ministerio ni nadie esté en capacidad de hacer un sistema, montar un sistema de vigilancia epidemiológica, al margen de la gente que vive en el barrio. Claro. Tú vives, yo vivo en el Alto de los Rojas. En el Alto de los Rojas vive Pablo Antonio, Pedro Pablo, Pablitos, Sofía. Viven, yo sé todos los nombres que viven ahí, Marita, Agelo. Pero, entonces, por la mañana, si yo soy el presidente del Comité de Salud de ese barrio, por la mañana yo me entero que cada una de esas casas me avisen. Si se amaneció uno con fiebre, si amaneció uno con síntomas gripales. Entonces, como presidente del Comité de Salud, visito a esa persona, tomo la medida de aislamiento ahí mismo, lo aviso a salud pública y así se monta un sistema de vigilancia epidemiológica, no haciendo operativo. La vigilancia epidemiológica es permanente, es día a día, mañana, tarde y noche. Es vigilancia. Y se hace con la participación de la comunidad. No hay que ser médico, no hay que ser enfermera, solamente tiene que ser una persona que se haya capacitado para esos fines. De manera que yo creo que se ha fallado en el sistema de vigilancia epidemiológica y se ha fallado en el tema de la toma de muestras masivas en toda la geografía nacional. Finalmente, en esta semana, parece que es, yo intuyo, la última semana del estado de excepción. Pero en esta semana es que se han aumentado las pruebas y han aumentado los casos, doctor. Es que eso va a ser así, eso es directamente proporcional. De la misma manera, tú te estás dando cuenta, incluso que la tasa de letalidad, o sea, los muertos por 100 mil, ha bajado. Claro. Ha bajado porque si tú haces más pruebas, tú vas a tener más casos. Entonces, la proporción de muertos, pues baja. Sí. Se nota el éxito. Entonces, yo no sé por qué no se ha entendido algo tan sencillo, tan elemental, en un sistema de manejo de una pandemia o de una epidemia. Yo, doctor, he escuchado, usted sabe que en ese caso de la COVID-19, estos tres meses han sido de mucha información y desinformación. Y hay doctores epidemiológicos y hay neumólogos que tienen distintas teorías con respecto al manejo del COVID-19. Y se habla, usted hablaba, por ejemplo, de que el 80% de los infectados no tiene síntomas. Hay que decir que hay sectores y epidemiólogos que dicen que la cuarentena no era necesaria, que era lo contrario, que había que dejar que las personas se contagien para crear el sistema inmunológico. ¿Qué entiende usted sobre ese particular? No, 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 eso es un disparate. ¿Tú es? O sea, eso no puede ser posible. El que diga eso está desconectado. Tú tienes que, eso se va a producir, lo va a producir el tiempo. Sí. Y en la medida en que tú lo hagas de una manera escalonada, que te dé la oportunidad primero a conocer la enfermedad. Claro. A crear un manejo adecuado. Ya. Y posteriormente a desarrollar la vacuna. Mientras tanto, lo que sería la transmisión de la enfermedad, la vamos escalonando, la vamos ayudando despacio. Y ahí se va produciendo despacio la inmunidad cruzada. Ok. O sea, gente que tuvo síntomas, ligeros, que no tuvo síntomas, que puede infectar a un contacto y por la misma característica, ir creando un sistema inmunológico. Inmunológico. Inmunidad cruzada, como se dice. Pero no es que nos soltemos todo y que aquí hay que salir en algún momento, pero hay que salir con precauciones. Hay que salir con mascarilla por varios meses. Hay que mantener las medidas de higiene, lavado de manos. Yo llamo, ya yo lo hice en la provincia de Hermanas Mirabal, y ya he visto muchos municipios, otras provincias que lo han hecho, a los ayuntamientos, que en todos los sitios públicos, una manera sencilla es colocar un tinaco pequeño con un lavamanos, con una llave conectada que bote el agua al sistema cloacal o al sistema de laje pluvial. Y tú pongas agua clorada en un tinaco, en la esquina de los mercados, los supermercados. Con jabón de cuava. Y jabón de cuava en la entrada de los barrios, que la gente, además de evitar la enfermedad, va creando una capacidad, un estilo de vida saludable y va adhiriendo a su costumbre métodos higiénicos. Eso lo puede hacer en cualquier ayuntamiento. Yo he colocado una cantidad importante en la provincia. Eso no cuesta nada. Exacto. Es voluntad y tú tener una gente, que muchos hay en los pueblos, en los ayuntamientos, que cobran sin trabajar, poner los bomberos a llenar el agua y a clorificarla. Y una persona llevar jabón todos los días y a educar sobre el manejo y la importancia del lavado de manos. Tú le coges una calcomanía grande, se la coloca al tinaco, la importancia del lavado de las manos, la medida de prevención de esta enfermedad y de otras. Y de otras, porque nada más no será esta, serán otras. Todas las enfermedades de transmisión hídrica, todas las enfermedades de transmisión por vía oral o por vía de fosas nasales, tú las vas a controlar. Entonces, es una oportunidad que tenemos de desarrollar capacidades que le va a permitir al pueblo dominicano evitar estas y otras enfermedades. El doctor Rafael Sánchez Cárdenas, ministro de Salud, está hablando acerca de la inmunidad de rebaño. Dice que esto va a permitir como la reapertura, no sé si de la economía o por lo menos de la actividad normal en el país. Me gustaría saber su opinión al respecto y si pudiera aclarar un poquito de qué se trata esto, de la inmunidad de rebaño. Bueno, yo se voy a decir, no, yo entendería la inmunidad de rebaño como inmunidad de conjunto. Sí. Pero ese tema no lo he escuchado. Yo te digo, la única solución a este problema es la educación, es el trabajo comunitario, es que la gente genere conciencia de que esta es una enfermedad que es letal, que se puede evitar y que nosotros tenemos que esperar el tiempo que sea necesario trabajando, laborando, haciendo nuestras actividades, pero cuidándonos, cuidando a los demás y teniendo un sistema de vigilancia epidemiológico activo, haciendo búsqueda activa de enfermos a través de las pruebas. No hay otra forma. Cualquier otro tema que se quiera acuñar, yo creo que es un invento. De igual manera, ¿quién ha dicho que en una epidemia, en una pandemia, tú haces operativo? Tú tienes que hacer un trabajo permanente en la comunidad. Los operativos, tú lo haces cuando tú focalizas una enfermedad tropical. Exacto. En una comunidad determinada. En un sitio determinado. Entonces, tú te ocupas de ese sitio para aislar el sitio. Pero la enfermedad COVID-19 está en toda la geografía nacional. Entonces, es montar un sistema de vigilancia epidemiológico que abarque cada centímetro de la República Dominicana. Totalmente de acuerdo. Doctor, quiero preguntarle, escúchame, Patricia. En el seno de la población existe la especie como que algo se esconde, como que la cifra que da Salud Pública, hay esa especie como de desconfianza de la población. Quizás por ignorancia, quizás por experiencia. Yo creo, Yoni, que es por conocimiento, no es por ignorancia, es por conocimiento. Porque la gente del barrio sabe que allí se murió fulano de tarde, que se murió ahogado porque no podía respirar, no quiso ir al hospital o lo rebotaron. O lo estaban tratando en su casa. Exacto. Yo conozco muchas personas muy allegadas a mí que me enteré ya cuando se sanaron, cuando ya sobrepasaron, estuvieron ingresados en centro médico privado. Eso no se registró. Por suerte, tuvieron la suerte que por sus condiciones económicas, en función de la aplicación a tiempo y de los medicamentos esenciales, y se salvaron, pasaron la prueba, después de dar la positiva. Entonces, eso quiere decir que hay mucha gente que no está en las cifras. Pero, por supuesto. Las estadísticas. Entonces, no es por ignorancia, es por conocimiento. Es que la gente está enterada que fulano estuvo enfermo, estuvo en un centro privado, estuvo en un centro público, estuvo en su casa. Sí. Y en los campos, doctor, en los campos parece mentira, quizás no hay emisora de radio, pero los vecinos se conocen todos. Y entonces, por ejemplo, a mí me han llamado de Hondo Valle, que me dicen que hay varios casos, pero Salud Pública ni lo menciona. Y oigo gente de allí, de Hondo Valle, que usted ha ido por ahí, por la frontera, por allá, que pertenece a Lía Peña, que me dicen que sí, que varias personas se han detectado aquí, cuando han venido a la capital. Entonces, ese es el tema. Y además, si tú no haces la prueba, la cantidad de pruebas necesaria, esa gran cantidad, esa enorme cantidad de infectados asintomáticos, tú nunca lo vas a detectar. Claro. Entonces, es un tema que en vez de ignorancia, es por conocimiento de la población, conocimiento de causa. Doctor, ahora voy a pasar yo al ámbito político. Sabemos que cada día la fuerza del pueblo sigue creciendo. Incluso vi una información que en San Cristóbal juramentaron aproximadamente 150 personas que eran del Partido de la Liberación Dominicana. Pero está sobre el tapete. También en Tenario. Sí. Ellos están trabajando fuertemente para fortalecer su candidatura. Pero hay una información que a mucha gente le ha dejado como fuera de base. Que mucha gente quiere saber a qué se debió la renuncia del señor Rafael Núñez, un cercano colaborador del expresidente Leónel Fernández, director de comunicaciones y un hombre de confianza. O sea, esto deja el partido en cierto modo como que se ya se está empezando a tambalear sin terminar de formarse. ¿Usted qué tiene que decir al respecto? Mira, Patricia, no es en San Cristóbal, no es en Independencia, no es en San Juan. En todo el país viene la cadena de renuncia. Yo me enteré, yo estuve en mi provincia y yo sé de gente que fueron electas, que fueron candidatos y no fueron electos, que han pasado masivamente a la fuerza del pueblo. Y lo sé de prácticamente de todo el país. Y viene, esto va a ser seis semanas de una migración masiva del PLD a la fuerza del pueblo. Lo de Rafaelito sigue siendo un hombre de confianza del presidente, sigue siendo un hombre de la fuerza del pueblo, pero por razones atendibles él no podía exponerse, no podía y honestamente decidió que lo sustituyeran. Y lo sustituyó un compañero de él con 30 años junto a él. Sí, Omar Lidiano. O sea, no hay ningún tipo de problema, él sigue siendo una persona de confianza, no solamente del partido, sino del presidente Fernández. Muy amigo personal. Cosa del aprecio de todos nosotros, del respeto de todos nosotros. Pero tú sabes que a veces tú tienes condiciones y si tú eres honesto, tú dices yo no puedo manejar un tema de día a día estando en estas condiciones. Y yo creo que eso ha sido así, lo comprendimos todos, nos sentimos respetándolo, seguimos respetándolo, admirándolo y nada, la decisión... Yo colijo, doctor, de lo que usted está diciendo que es un asunto de salud. Yo también. Bueno, entonces... Pero eso no, públicamente no se maneja. Pero yo quiero decirle, doctor, quizás no soy, no estoy autorizado para eso, pero por lo menos yo tengo una gran amistad con Omar Liriano. Omar Liriano a mí me distinguió. Es un hombre de sencillo y un hombre coherente, yo creo que... Y muy buena gente. El mejor mano está el pandero que en él. Doctor, y hablando de eso, de la política, ¿está preparada la fuerza del pueblo a propósito de esa... El doctor es candidato a senadores. De esa... De esa transición de muchos peledeístas hacia la fuerza del pueblo. ¿Está preparada la fuerza del pueblo para las elecciones del 5 de julio? A propósito de que el presidente de la Junta Central del Torral dijo que sí o sí se van a celebrar las elecciones. Con macarilla, se van a invertir 47 millones de protección para los empleados. Dígamelo. Nosotros estamos trabajando de cara al 5 de julio. A siete semanas de producirse el hecho. Yo te puedo decir que nosotros tenemos ya reclutados más de 140 mil compañeros y compañeras, de lo cual unos 74 mil han sido capacitados para ser delegados, suplentes y estar en el banco ahí esperando. ¿Cuánto preparado, doctor? 74 mil. ¿74 mil? ¿Delegados? Esto es 17 mil delegados, 17 mil suplentes y 34 mil que están capacitados para ser delegados, ser suplentes ante cualquier eventualidad y tenemos una cantidad similar de compañeros y compañeras en todo, alrededor de cada colegio electoral con responsabilidades. O sea, nosotros estamos preparados para que las elecciones sean hoy, sean mañana, en esa parte. Por otro lado, bueno, por supuesto quisiéramos tener un poquito más de tiempo para que el compañero Leonel haga lo que hizo en San Juan, en Elías Piña, en Bauruco, Independencia, ayer en San Cristóbal. O sea, que reuniendo a los dirigentes más importantes del partido a dos metros de distancia con todas las medidas de protección, véngase conversatorio, que vaya a la provincia y a través de un medio de comunicación se comunique con toda la sociedad, ya que no lo puede hacer directamente. Sí. Y que esta situación vaya estimulando a la gente de la base del PLD a colocarse alrededor de la boleta de la fuerza del pueblo, a votar en primera vuelta por Leonel Fernández, a clasificar a Leonel Fernández y a la fuerza del pueblo a una segunda vuelta y a ganar en una segunda vuelta a las elecciones también de julio en segunda vuelta porque no habrá escenario de primera vuelta bajo ninguna circunstancia. Que no. 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 Eso es ambicioso. ¿Por qué usted asegura eso? No hay escenario de primera vuelta, ya lo digo. ¿Por qué usted asegura eso, doctor? ¿Por qué luce en el carril de adentro? Porque tenemos la información, tenemos los números. Luis ciertamente está en primer lugar, pero nosotros vamos a clasificar a una segunda vuelta y esa será la competencia. ¿En un segundo o en tercer lugar, doctor? No. Se clasifica en segundo o en primer lugar. Entonces, yo digo, clasificaremos en uno de los dos. Uno o dos. Ok. Lo que dice Patricia es ambicioso. Estamos hablando de que Luis Abinader según las encuestas que han sido publicadas están en un 40, 42%. Leónel Fernández luce en un 29, un 30, de acuerdo con algunas encuestas. Exacto. Y Gonzalo Castillo en un 20, 22, algo así. Bueno, pues yo le garantizo porque además la militancia del PL, de la base del PL ha entendido que la única forma de mantenerse en el gobierno es si Leónel Fernández es presidente de la República. Y eso se ha comprendido. Ellos mismos están trabajando eso en las bases. Y la cúpula, ustedes se dan cuenta que la cúpula del viejo partido prácticamente ha abandonado a su suerte el candidato. No, ellos están anunciando en el día de hoy Bauta que van para las calles. El PLD anunció el inicio de su campaña. Ah, qué bueno. Encuentros provinciales. Qué bueno, qué bueno. Pero se van a encontrar con una sorpresa porque anoche, anoche a las ocho y media, recibí una información de mi provincia donde por lo menos cinco presidentes del comité intermedio en pleno comité intermedio en pleno pasan a apoyar a la fuerza del pueblo. Y así esa será la sorpresa. Allá tengo entendido que candidatos del viejo partido irían mañana a juramentar un conjunto de gente de la fuerza del pueblo y todo se diluyó. No ha habido forma de tú lograr comprar un solo de sus compañeros porque lo que están haciendo es eso. ¿Cuánto gastaste? Que te lo voy a dar. Ajá, así que tanto. Sí, es pesado que lo están comprando. ¿Qué? Pero no hay forma, no hay forma. Doctor, entonces... Nosotros hemos acuñado en la fuerza del pueblo una frase de que lo más preciado que tiene el ser humano es la vida. Sí. Pero que sobre eso estar vivo o morir siempre requiere de una condición indispensable que es la dignidad. Sí. Y nosotros hemos asumido la gallardía y la dignidad de Juan Bosco. Bueno, o sea que no se van a dejar comprar es la idea, ¿no? No, para que lo sepan. Doctor, la Junta Central Electoral dice que para este 21 de mayo en un comunicado que publica hoy dice que para este 21 de mayo los partidos, agrupaciones y movimientos políticos deben entregar lo que es el programa de gobierno a la Junta Central Electoral a partir de las seis de la tarde o a las seis de la tarde deben ya estar entregados el 21 de mayo los programas de gobierno. ¿Tiene ya la fuerza del pueblo el programa de gobierno? Nosotros tenemos el programa de gobierno debidamente concluido, trabajado. Veníamos trabajándolo desde la precandidatura, desde el momento en que nos robaron, antes del momento de que nos robaron la candidatura el 6 de octubre, ya nosotros veníamos trabajando un conjunto de propuestas que son las que van a llevar a Leonel al poder y si tú puedes ver ya, por ejemplo, en materia de salud ya aparece un spot con la propuesta en materia sanitaria en el programa de gobierno. A partir de mañana cada provincia de la República Dominicana va a recibir mediante mensajes publicitarios la propuesta que tiene Leonel Fernández y la fuerza del pueblo para cada una de la provincia que ha sido fruto de un trabajo realizado a lo largo de siete años en descenso directo con las poblaciones de cara a las próximas décadas y fruto de esa investigación fruto de todo esto y del trabajo de la Comisión Técnica del Partido nosotros ya tenemos un programa de gobierno terminado estaremos listos para entregarlo antes del 21 y presentárselo a la población por supuesto antes de entregarlo a la justicia mediante un programa virtual para que conozcan de la propuesta que tiene el partido a la sociedad dominicana doctor doctor yo quiero que usted envíe un mensaje finalmente a la población dominicana tanto en cuanto a lo que tiene que ver con porque que usted doctor para mí manejó muy bien el caso del coronavirus y me gustaría que usted le enviara un mensaje a la población dominicana con respecto al COVID-19 y luego con el aspecto político brevemente doctor con relación a lo que nos atañe en materia sanitaria al pueblo dominicano que se organice que atienda por supuesto las orientaciones que emanan del ministerio de salud órgano rector del sistema sanitario en el país que se acoja a la directrice del superior gobierno pero que se organice en sus comunidades que como lo hizo en el pasado constituyan los comités de salud los comités de vigilancia epidemiológica para que apoyen las autoridades de salud del municipio y de la provincia por otro lado decirle también al pueblo dominicano que de una de las peores de las crisis realmente surgen las mejores soluciones que Leonel Fernández manejó una crisis nacional en el 2004 y la resolvió que Leonel Fernández manejó una crisis global en el año 2008 la manejó y salimos airosos y que ahora lo que nos espera es una crisis mixta local y global y que se necesita de una persona experimentada con experiencia con conocimiento que sea capaz de manejar lo que le espera al pueblo dominicano y ese hombre tiene nombre y apellido Leonel Fernández el camino seguro del pueblo dominicano muchas gracias doctor por tan interesante entrevista nos vamos a una pausa comercial después de la pausa venimos con otra entrevista más le damos el doble recarga y recibe